Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unas chuletas a la mexicana bien ricas y bien fácil. Los dejo con la receta. Vamos a necesitar 5 chuletas ahumadas cortadas en cubos. Son aproximadamente 250 gramos. Aceite, cantidad necesaria. Un trozo de cebolla. Unas ramitas de cilantro. Un morrón verde. Dos jitomates. Y dos chiles jalapeños. Este es opcional. Una vez lavada toda nuestra verdura la vamos a picar en cubitos y la vamos a reservar por un momento. Ahora en un sartén un poquito caliente vamos a agregar el aceite y vamos a poner las chuletas ya picadas. Y lo vamos a dejar aquí aproximadamente unos 3 minutitos. Ya pasados esos 3 minutos ahora vamos a agregarle la cebolla y vamos a incorporar todo muy bien y vamos a dejar pasar otros 3 minutos aproximadamente. Y ahora le vamos a agregar el morrón y el chile jalapeño al mismo tiempo. Vamos a revolver todo muy bien y vamos a dejar nuevamente por unos 2 minutos o 3 más o menos. Este, que ustedes vean que ya empiezan a cambiar de color. Ya pasados unos 3 minutos aproximadamente ahora le vamos a agregar el jitomate, incorporamos todo perfectamente. Agregamos sal y pimienta al gusto, incorporamos todo perfectamente y vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine ahí por unos 8 minutos aproximadamente. Ya pasado ese tiempo ahora vamos a agregar el cilantro, mezclamos todo y vamos a dejar nuevamente por un minuto más o menos y listo. Es así como quedaría ya nuestro plato terminado, es algo bien fácil pero bien rico, espero que les guste, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye!